La Jurisdicción Sanitaria Nº 3, con Cerenza Capuaxtla, en coordinación con la Sección 25 del Sindicato de Trabajadores de la Salud, realizó esta tarde el festejo a personal médico y trabajadores de la salud, debido a que en días pasados se conmemoró esta fecha y el próximo 23 de octubre se conmemora el Día del Médico. Así lo detalló en la entrevista José Armando Sánchez Jiménez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3. Tan solo en la Jurisdicción Sanitaria somos 1.700 compañeros que trabajamos en la Jurisdicción, referente a 30 municipios, y bueno, hoy es el Día del Trabajador de la Salud, el día de mañana es el Día del Médico, se están juntando estos dos eventos, nos acompañan médicos, doctores, enfermeras, todos, todos, todos sindicalizados, es un evento promedio para 450 personas, y aquí es una atenta invitación que el sindicato nos hace como empresa, y aquí estamos, por supuesto, felicitando a los compañeros, acompañándolos un rato, y sobre todo, pues es una fecha importante para todos ellos. ¿Es importante reconocerlo por qué? Por supuesto, es un trabajo muy complicado, muy delicado, la atención en la salud es algo que es de todos los días, las 24 horas del día, aquí hay compañeros de hospitales, de área de urgencias, y pues yo creo que es un pequeño, pues a lo mejor llamarlo así, homenaje a su trabajo y a su servicio de todos ellos. Todo cambio que sea para bien es bienvenido, ha habido, realmente ahorita hemos tenido la oportunidad de poder generar algunos acuerdos importantes, ya rescatamos el área de vacunación y epidemiología, que es un edificio que se encuentra en Ayoco, estaremos ya dándole el servicio que corresponde, y bueno, todo esto nos va a permitir el que la población tenga mejores resultados, y todo esto obedece al equipo de trabajo que está en la jurisdicción, y obedece mucho también, pues a la plática, al diálogo constante con el sindicato. ¿Habrá también algunos regalos para la tribuna? Sí, en lo particular, dimos un apoyo económico, el diputado hizo lo propio, y el sindicato hizo lo propio, entonces es un festejo importante, relevante para todos ellos, y muchas felicidades a todos quienes trabajan en el área de salud y a todos los médicos el día de mañana. Comida, música, el convivio, al rato baile, entonces es un día importante para todos los que trabajan en la jurisdicción, y aquí la idea es de que pasen un rato ameno, agradable, y que todos disfrutemos de tener la oportunidad de estar haciendo este convivio. Aquí el trabajo es diario, es mucho, pero yo creo que haciendo un buen equipo, teniendo un buen equipo que te respalde y que te apoye, como es el caso de los doctores que nos están ayudando, yo creo que las cosas van a marchar mucho mejor. No, agradecerles a ustedes como medios que nos hayan acompañado y que estén cubriendo la nota. Por su parte, Enoé González Cabrera, coordinadora de las jurisdicciones en el Estado, quien vino en representación del secretario de Salud, Salvador Escobedo Soleto, comentó sobre esta actividad. Estamos aquí con la representación de nuestro secretario de Salud, el doctor Salvador Escobedo Soleto, quien envía un saludo muy afectuoso a todos los trabajadores de la salud, porque estamos festejando su día, de los médicos, de todo el personal en general, que damos ese servicio tan importante a una comunidad, y sobre todo a una jurisdicción tan importante como es la jurisdicción 3, que dirige Armando Sánchez, y en la cual tiene más de 1.700 trabajadores. Entonces, como tú sabrás, esta región de Zacapuazla abarca un sinfín de municipios en los cuales, dentro de esos municipios, se está dando ese servicio. El trabajo que nosotros hacemos es un trabajo que tenemos que realizar, porque ese es nuestro papel, pero cuando lo realizas en armonía, y en coordinación con las autoridades, la institución y el sindicato, la gente está viendo el beneficio. Para Informa 2, Sergio Oxmar. ¡Gracias!